Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a un artista, Fede Marín, que nos va a hablar de un mundo que yo la verdad no conozco. Pues nos conocemos por amigos en común y porque fuimos a ningún colegio, pero la verdad que muchas gracias de estar acá, aprender y ver cómo es el mundo de la música y los valientes que se lanzan a él. Fede, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo va todo? Bien, muy feliz de estar acá. Gracias Rafa por la invitación nuevamente. O sea, estos espacios la verdad son muy importantes para mí para poder tener una plataforma nueva para hablar y decir lo que tenga en la cabeza y que la gente me conozca un poquito más. No, Fede, la verdad, muy contentos de tenerte. Fede, como a mí me han preguntado y es, digamos, yo para empezar este podcast, pues lo primero que hice fue conseguir a alguien que supiera de grabación, audio, montar las plataformas y eso. Pero, ¿cómo es realmente el proceso de volverse uno cantante? O sea, digamos, empiezas, ¿cómo es el cero a uno? ¿Cómo es? O sea, la vuelta es producir una canción, más o menos cuánta gente no tiene talento, pero pues nunca se anima. ¿Cómo fue en tu caso el cero a uno de llegar a empezar a producir música de la nada? Pues digamos que en el hecho de la producción, para mí fue muy autónomo, muy autodidacta. Yo aprendí solito a usar, empecé con GarageBand, que es un programa, lo que llaman DOV, es un programa gratis que se puede descargar cualquier persona que tenga un celular Apple o un computador Apple. Empecé a darle ahí a GarageBand y fui como aprendiendo con YouTube y cacharreándole y, manita, poco a poco fui desarrollando como esa espinita. Pero digamos que yo ya tenía como la vaina de la música, desde los nueve años yo empecé a tocar batería y aprender un poco de teoría musical y entrenar la voz y, digamos que ya tenía el oído un poco entrenado. Entonces, para mí el tema de aprender de la producción fue, no fue fácil, pero fue más fácil que personas que empiezan de cero. Entonces, que de cero a uno, sí. Ajá. Y la composición hoy en día la haces tú, 100%. Pues todo, sí. O sea, ¿cuántos músicos hoy en día realmente componen su propia música? O sea, ¿qué porcentaje es ahí, me entiendes? Porque esa es una discusión que yo tenía con Andrés de, bueno, cuánto realmente, o sea, cuánto es por el mercado lo que creemos que va a pegar y que lo hace alguien pensando en cuánta gente lo va a consumir, que está perfecto. O sea, es un negocio y yo no voy a juzgar nadie que lo haga, pero cuántos lo hacen así y cuántos lo hacen realmente que componen ellos mismos su propia música. No, pues no sabría decir cuántos sí y cuántos no, no sé, números así exactos. Pero yo creo que la mayoría de los artistas así exitosos, gringos, por ejemplo, Drake, Jack Harlow, los que están pegando así hoy en día, se dice que todos esos usan lo que llaman ghost writers en la industria, que es que pues hay otra persona atrás que es el cerebro atrás de las letras que están votando. Yo personalmente, a mí me enorgullece escribir y componer todo lo que sale de mi boca. Pero sí, como tú dices, o sea, no juzgo a la persona que de pronto no se le facilita o prefiere dárselo a una persona que tiene más experiencia en la escritura. ¿Y en tu caso específico cómo es el proceso? Varía mucho, varía mucho. Bueno, digamos que al comienzo, digamos en la pandemia, que es lo que yo empecé en 2020. ¿No estás haciendo nada ahí? Estaba estudiando en los Andes, Proyección Musical, sí. Ok, ¿y eso ya me contaste? No, eso ya, chao, lo batié, sí, lo batié. Pero yo empecé en 2020 a estudiar en los Andes, bueno, y apenas entré, pegó la pandemia, entonces hice como dos semestres presenciales y el resto del año que hice fue todo virtual. Entonces yo acabo ese año y yo dije, no, yo ya saqué mi primer EP, entonces ya, lo voy a batiéar. Pero bueno, volviendo al tema de la escritura. Segundo semestre en el 2020 yo cargaba una libretica en la cual escribía todo así a mano, todo lo que se me iba a la cabeza, escribía babosadas, pero entre esas babosadas salían ideas buenas. Entonces yo pasaba la página y sacaba las ideas buenas y terminaba construyendo una canción en muchas páginas, pero al final esa página era... Y para ponerle música, ¿cómo es, digamos, eso? O sea, que, ¿cómo, pues para ver? Es que estas preguntas que hago son un poco de la lada, pero entiendo que yo soy un tipo que soy incapaz de bailar, no puedo cantar, entonces para mí me llama la atención ver ese talento, ¿cómo es ese proceso? Entiendo, es que es muy variado. Yo todavía no tengo una fórmula de... Primero se hace el beat, después se pone la letra. Lo que sí puedo decir es que por lo general, no es en todos los casos, pero por lo general, yo ya tengo una letra que escribo sobre una base instrumental, MIT, que encuentro en YouTube, X, cualquiera, busco. Marica, tengo ganas de rapear sobre una base de trap en 120 beats por minuto, entonces busco eso tal cual en YouTube, me pongo a escribir, ta, 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 y después, si uno se abre, las cosas me llegan, entonces después me llega un productor que hace trap y dice, oye, no le tengo esta pista. Casualmente está en esos DTMs y trap. ¿EPM qué es? DTMs son beats per minute. Ok. Son los beats por minuto. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Bueno, entonces pues sí, yo no tengo como una regla así que se cumpla siempre en cuanto a la escritura y montarla en una base instrumental, pero constantemente estoy escribiendo en celular. Ta, 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 ta. Fede, aquí te voy a tirar una pregunta rara, pero que realmente quiero entender una vaina que es, me ha costado mucho entender la gente que rapea y la gente que improvisa. Es porque yo los admiro, porque uno siempre admira lo que nunca en la vida va a poder hacer. O tal vez sí lo puede hacer, pero me tomaría mucha práctica hacer, ¿no? Y es que yo soy un man que es muy ansioso. O sea, yo acá, si tú ves los primeros podcasts, se ve que yo tartamudeo mucho porque yo pienso mucho en lo que voy a decir y a veces ese pensamiento tan rápido se me, pues hace que la frase se me vaya y que salga como un tartamudeo y que toque más o menos que lo que llegué a decir no esté claro. Cuando estás rapeando, improvisando, que va rápido, que tienes que seguir un ritmo, ¿cómo es para salirte de tu cabeza? O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Es algo que ya es natural para la gente que sabe hacerlo? ¿Cómo piensan tan rápido y no dicen, oiga, la estoy cagando, esto no rima con esto, esto no tiene sentido? ¿O cómo es, digamos, ese proceso mental que pasa cuando están en ese momento? ¿Qué te pasa por la cabeza? Pues lo más importante es eliminar la posibilidad de que cagarnos en una opción. Eliminar esa posibilidad y, y, y... Mónica, si digo algo que no rimó o si digo algo estúpido o si digo algo y la gente se rió, no la cagué. Eso no es cagarla. A mí eso es solo... Pues es una oportunidad para crecer, ¿cierto? Para decir, bueno, eso no funcionó, eso no rimó, eso es uno estúpido, no lo van a ver a ser. Listo, fue bien. Pero es clave cuando uno se quiere lanzar en general a este mundo de la música que uno se está exponiendo las ideas y uno se está básicamente abriendo el corazón para que todo el mundo pueda opinar al respecto. Uno tiene que aprender que, que uno a veces la va a cagar, pero pues, en verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, listo, no rimó o listo, no le gustó la canción a esta persona. Pero eso lo fuiste aprendiendo después de hacerlo o desde ya lo tenías o tampoco te importaba mucho porque hay tipos que son así un poco, ¿me entiendes? Sí, total. Hay tipos que desde que uno los veía chiquitos no les importaba y que yo era, yo soy más o menos al revés, yo antes de, por allá a veces soy muy espontáneo, pero siempre que voy a, no sé, digamos cuando escribo, cuando escribí alguna columna o algo así, me demoraba horas diciendo, bueno, esto es una estupidez, esto no, y creo que ustedes tienen como una gran inconsciencia que yo admiro mucho, tal vez como de poca ansiedad que es muy, es clave, ¿o no? Yo no lo llamaría poca ansiedad, o sea, yo sí me considero una persona ansiosa, pero siento que toca batallar más allá de lo que piensa el resto de la gente y solo centrarse en el punto clave de la vida y de la música que es la evolución, ¿cierto? Y parte de evolucionar es cagarla, es inevitablemente uno lo va a cagar, entonces toca usar eso como una herramienta para crecer y ir más adentro y explorar, ¿entiendes? Sí, claro, bueno, y aparte, y una vez compones una canción, que ya sabemos el proceso un poquito como es, que es un proceso bastante artesanal, que no tiene un proceso, llegar a parte de la producción y sacar la canción, ¿cómo se llama eso? O sea, marketing, o como, pues de publicitarla, hacer los toques, pero antes de eso hay muchos, muchos pasos, ¿qué pasa? Porque es que, o sea, uno, digamos, bueno, listo, escribes, ya produces, ya tienes el beat, ¿cierto? Ya lo tienes hecho, después te grabas, ¿cierto? Después, digamos que ya estás satisfecho con las voces que grabaste ahí, entonces después toca mezclar, que es algo que yo no hago, porque no, pues, el primer EP que saqué, las primeras canciones, sí mezclaba yo, pero yo no soy tan bueno mezclando, hay personas que son profesionales en mezcla, ingenieros de mezcla, mezclar es nivelar los balances, qué tan duro suena cada canal, qué tan duro está sonando el bajo, qué tan duro está sonando el platillo que suena en el segundo tal, qué tan duro está sonando la voz, está sonando muy grave, las frecuencias del, del, del key que están muy hacia acá, muy hacia allá, no sé qué, es toda una ciencia que uno, ¿eso la primera vez lo hiciste tú? No, pero las primeras me lo hacía yo, sin tener ni idea, y marica, yo escucho esas canciones y, o sea, me enorgullece haber podido sacar ese proyecto adelante, sin ni siquiera saber que lo que yo estaba haciendo era mezcla, pero, pero, pues yo escucho eso y yo digo, no, pues hay muchas cosas que me da. para todos, a mitad del primer podcast me da pena, o sea, como grabamos todo me da pena, o sea, no, 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 era exactamente lo que no tocaba hacer, pero ok, y ahora, ¿a quién se lo manda? o cómo llegan esas, esa gente, cómo llega uno, y cómo son esos contactos. Sí, pues, por lo general, digamos el EP que estoy haciendo ahorita, que va a sacar en junio, que la primera canción sale el 12 de mayo, escúchenla, se llama Ruleta, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero, esa canción, la hice con un productor, que me llegó a mí, por ejemplo, productor muy bueno, que se llama Godi, el man me llegó a mí, y, pues, ahí, no sé qué, me caí a su estudio, y hicimos la canción, pero después yo quería completar el EP, y hacer un EP de trap, y empecé a mirar productores que me gustaran, resulté con uno, y, pues, ahí le pide el mensaje, y ya, entonces, a veces es que a uno le llegan, y a veces es que uno los nosca. Y después llega el proceso ya de sacarla, después de la mezcla, o de grabar un video. después mezclas, después de la mezcla, ya te queda eso así chimba, pero tú quieres que te quede pulido, tú quieres, es como pulir una piedra, Mánica, tú ya la tienes, como que sacaste la piedra del piso, y listo, tienes el diamante, o tienes la esmeralda, o lo que sea, pero te falta pulirla, para que coja la forma, entonces, tú ahí, masterizas, se llama el proceso de masterización, y eso lo hace otra persona, un ingeniero de masterización, ok, por lo general, el ingeniero de mezcla, también es ingeniero de master, y viceversa, pero hay gente que se especifica, bueno el otro, entonces, producción, de, todo eso, es lo que hacen las disqueras, o sea, toda esa infraestructura, que tiene una disquera, o, no, la disquera, es mucho más, mucho más grande, porque la disquera, a ti te, te patrocina videos, te consigue, eh, tratos con, pues, deals con marcas, eh, pero en el momento que tú firmas con una disquera, ellos te hacen todo este proceso, todo lo de la remasterización, supongo que depende de la disquera, pero sí, o sea, ellos te consiguen, te enlazan con productores, ingenieros de mezcla, ingenieros de master, y todo eso, que, 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 te fascinitan el proceso, de estar buscando por Instagram productores, ¿me entiendes? Y a partir de, digamos, te ha pasado que sacas una canción, y crees que le va a ir muy bien, y no le va tan bien, y sacas otra que dice, no está tan buena, y, o sea, digamos, el mercado, el, ¿qué, que, que has visto que le gusta el mercado? O sea, o es completamente, pues, como, imposible de predecir y dar un diagnóstico. Yo siento que todavía estoy aprendiendo eso de, de que le gusta el mercado, eh, digamos, ahorita voy a hacer un tiro al aire, que es con un EP de trap, que voy a sacar, nunca he sacado trap en mi vida. Cuando dicen trap, o sea, ¿cómo cambió de reggaetón a trap? ¿Cuál fue como el, el, o sea, qué fue lo que lo diferenció como género, o, o si se llama género, ¿por qué? Sí, el trap es un género, eh, pues, es un género de la rama urbano, ¿cierto? Lo urbano, está el rap, está, eh, pues, el reggaetón, está el trap, todo eso. El trap sale de Atlanta. Eh, en Atlanta tiene unas cosas que se llaman las trap houses, que es donde literalmente hacen la droga y cocinan el crack, y la metaflutamina y toda la vaina, ¿cierto? Entonces, esas comunidades, eh, en Atlanta, comenzaron a reunirse en esas casas, a hacer música, a improvisar, no sé qué, y de ahí, sacaron esos ritmos, que son como más acelerados, que tienen una subdivisión de hi-hat más, ¿se lo entiendes? Como más, más luda, y se creó un género nuevo, que se impulsó por todo el mundo, básicamente. Y entre todos los géneros musicales, cuando dicen Fede Marín, ¿con qué te gusta que te asocien? O sea, como digamos, género urbano, sí, pero ¿qué es lo que, cuál es, en el espectro de todo esto, de todo lo que es reggaetón, trap, eso, ¿dónde te gusta acercarte más y por qué? Pues, yo definitivamente tengo una afinidad, eh, con el género urbano, en general, eh, pero no, o sea, es difícil para mí categorizarme en un género. Yo siempre digo que yo soy rapero, porque me gusta rapear, pero también me gusta cantar, y también me gusta mezclarlo con influencias de electrónica, y también me gusta influenciarlo con elementos de post-punk, y elementos de pop, y elementos de, eh, marica de rock, es como una mezcla de todo, eh, y en el futuro me gustaría seguir explorando con distintos géneros, la verdad. Eh, entonces esa pregunta, esa pregunta es un poco difícil, supongo que solo estoy haciendo lo que, lo que se me sale del, del corazón en el culo, güey. Sí, listo, vale, vale, vale. No, vale. Lo que me suene bien. No, acá, acá, acá tampoco sabemos muy bien qué somos, porque sí, podcast, pero, ahorita grabamos que parece talk show y la vaina, pero sí, aquí, aquí nos pasa un poquito lo mismo, entonces te entiendo por ese lado, Pero, digamos, ahorita, digamos, mirando para adelante, ya han sido tres años, tres años en donde, pues, dejaste el estudio, te metiste de lleno, como tiene que ser, y hablas de ruleta, que más o menos ahorita, que se viene, que pasos quieres dar y, y, ¿cuáles han sido las mayores enseñanzas y qué vainas ahorita le quieres apuntar en serio? En el 2023 estoy apuntándole 100% a crecer en términos de exposición, quiero que más personas se contagien de lo que estoy haciendo, quiero que más, quiero que mi música llegue a más oídos, y por eso estoy metiéndole mucho más la ficha, digamos, a las vainas visuales, metiéndole más la ficha a la producción de las canciones, y que queden ya a un nivel profesional, ahorita estos meses que se vienen están, están prendidos, porque como te digo, ahorita ya en dos semanas, no sé cuándo salga esto, pero a la fecha de hoy, en dos semanas, sale Ruleta, ¿de qué se trata Ruleta un poquito? Ruleta, ¿qué querías hablar de eso? Veo que estás orgulloso de Ruleta. Marica, es que llevo como muchos meses planeando este lanzamiento, y planeando la canción, desarrollando la portada, todo, entonces, lo único que tengo en la cabeza en este momento, Ruleta. ¿De qué es la canción? ¿Cómo es esa? La canción habla de la monotonía, de la sociedad, y de sentirse atrapado, en un mundo que vive con círculos viciosos, que se repiten, que la gente se levanta y trabaja, y después sale a rumbear y con un trago. Un poquito la carrera de la rata. Sí, es un poco en eso, y sí, esta canción es como un himno, es como un mantra que uso para salirme un poco de ese acelere que hay, que es continuo, vuelta, 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 y es como un momento para solo relajarse y estar en silencio un rato, y cerrar los ojos y parcharse. Voy a tener un tema que no tiene nada que ver, pero creo que te va a gustar, y es que ahorita estoy desempleado, acá en mis preparatorios y comenzó el desempleo, ahí estaba hablando con tu hermano de la estrategia que tengo para conseguir un trabajo que se me acomode, y creo que estamos en la misma página, lo cual me alegro mucho, y entonces estoy, pues, mi familia cría caballos, y estoy pasando mucho tiempo con, con esta gente, y hablaba con un domador, y me decía, que la clave buena de la doma, de los caballos, es no querer todo ya, es tener la paciencia, y decía, es que usted vive en una vida, pues como yo, yo que he sido muy, de apenas me gradué, empezar a estudiar, empezar a trabajar, y la vaina, en el que quiere, no sé si es, no creo que es por falta de autoestima que uno lo hace, y quiere como probarle a todo el mundo que uno si es bueno, y quiere todo en un acelere, ya hay, que no puede ni, ni tomarse un tiempo, y me decía, es que eso es lo que, es lo que, me jode a mí un poquito, para no hacer, los caballos tan bien, y para, es la paciencia que toman las cosas, la canción va dirigida a eso, o a, o a otra cosa, supongo que también, podría así hablar de la paciencia, a mí me gusta que cada, cada uno, tome su propia, enseñanza, a mí me gusta que la gente, se conecte con, creo que es el buen arte, el buen arte más literal, es que cada uno, a mí me interpreta, o sea, creo que es exactamente eso, totalmente de acuerdo, eh, y no, no, parte de la música, es que la gente, cada quien, eh, acomode la canción, con su estilo de vida, se lleve lo que quiera, y en qué momento decidiste escribir de esto, o sea, que, o que, o que viste, o es que, o a tu hermano, va a estar explotando mucho en el trabajo, o, 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 ¿Qué estás viendo? ¿Qué, qué, qué te, qué te llevará a tener? O sea, pues, es simplemente a veces como me siento, ¿no? Como, como que yo veo que todo el mundo está con un afán, y que el tiempo pasa muy rápido, entonces, eh, y que a veces mi cabeza solo va así, a toda, 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 o sea, empecé, esa canción la empecé con una frase que dice, mi cabeza va a más de mil kilómetros por hora, y la siguiente frase es, eh, un segundo se valora, entonces, es como, tener, tener, tener un, un, un momento para estar tranquilo, estar en paz, olvidarse de todo ese ciclo, de la vida, de, no, casi, de, ¿Y sabes que la gente viaja a todos lados del mundo a hacer retiros espirituales? Es todo para estar presente, como el mindfulness, todo eso apunta a lo mismo, si me entiendes. Sí, cien por ciento. Y la gente va a la iglesia, es para tomarse un segundo y estar ahí, si me entiendes, y creo que, pues, es un mensaje importante, el que, pues, o sea, no es tan, a mí siempre me da miedo un poquito ser un poquito como emocional y metérmelo, me gusta dármelas de, de macho y la vaina. ¿Qué pasa? Sí, creo que tengo un lado, sí, creo que tengo un lado que le da miedo, medio, que medio, sí, como que me parece, pero, pero sí, toca aprender a ese día y es clave, es clave decir un momento, oiga, acá, presente, y es muy importante para, para, para el día a día, para todo, y para hacer algo bien, creo, creo que uno puede estar, si yo estoy aquí, en los primeros podcasts, me costaba mucho estar hablando con alguien y no estar pensando, eso que digo está bueno, la siguiente pregunta, sino estar realmente escuchándolo, ¿sí me entiendes? A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo y eso hace a veces que tenga problemas de memoria, que no me acuerdo qué es lo que dijo la persona hace dos minutos, porque estaba pensando en qué responderle, es algo que estoy trabajando y en la canción también, digamos que habla de eso un poco, sí, habla en silencio, de veces quedarse callado, escuchar, y ya. Fede, y ahorita aquí hay mundos muy estigmatizados, el mundo de la música es uno, se habla mucho de que es un mundo pues de mucha envidia, mucho celos, mucho que la gente se hace zancadilla, ¿cómo lo has vivido tú? ¿qué te ha pasado? Si puedes contar, obviamente si no puedes, no, pero ¿qué has visto tú un poquito en este mundo? ¿y cómo es para alguien que está ahorita, digamos, el que escucha esto y se va a lanzar como cantante, ¿qué tiene que saber de la industria a la que se metió? Nada, que no es tan grave como la gente piensa, uno se lo tiene que, yo amo a la gente, me fascina la gente, me fascina hablar, me fascina escuchar, me fascina interactuar con las personas, eso me ha abierto la oportunidad, y ha abierto mucho mis puertas para crear colaboraciones con artistas nuevos, y yo la verdad no he sentido mucho de envidia, y de competencia, y de eso, supongo que si uno no está concentrado en esa parte de la música, uno no la tiene que vivir, y si a una persona que le quiere hacer cercadilla a uno, uno siente malas vibras, uno la batea y ya, todo es como uno se quiera pintar el camino, y todo lo que uno quiera llamar, le llega, si uno es una persona envidiosa, competitiva, celosa, que le quiera hacer cercadilla al resto, toda esa mierda, uno le va a llegar, y uno se va a comer toda la mierda, pero si uno se parcha, y uno está abierto, y uno es, uno suelta un poquito ese ego, y dice, ese artista es buenísimo, ese man es muy bueno, yo soy bueno, sí, pero que ese man sea bueno, no me quita a mí nada, o sea, por decirle a alguien que es bueno, o sea, o por pensarlo, o por colaborar con el hermano, una mentalidad abundancia un poquito, como de que hay pa' todo, de eso se trata, de eso se trata la música, de compartir, y que la gente, pues también sea receptiva, pero eso no depende de uno, entonces, y te llega hate, y eso, o sea, te llegan malos comentarios, de una vaina así, cero, o sea, a veces, a veces, uno mismo, se crea el hate, ¿no? Uno pone una canción, maricas, este tema que voy a sacar, lo pone, y el man, no sé, está en el celular, uno a veces llega a pensar, joder, puta, no le gustó la canción, el man me odia, me está tirando hate, no, pues obviamente no, no le gustó la canción, vale verga, todo bien, eso no es hate, pero no, supongo que si hay gente, que le tiran comentarios, de eres un tar, no, no me ha llegado todo bien, ojo, que igual, bien, y referente que tienes, o sea, quien tienes así como referente, a quien, a quien copias un poquito, o a quien intentas, uff, eh, creo que depende mucho de, de la canción, y del estilo que, que estoy intentando manejar, ahorita para este EP de trap, eh, otra vez, no, no, bien, bien, o sea, estoy intentando, pues no estoy intentando, ya las canciones están hechas, estoy, cogí de referencia, algunas canciones del nuevo álbum, de Arcángel, que Arcángel, por ejemplo, nunca ha sido un referente para mí, pero me escuché su nuevo álbum, y hay un par de canciones, que yo dije, man, que ese flow está, un, está de cueputa, entonces intenté un poco inspirarme en el fraseo y en el flow del man, para este EP, pero digamos, en otras canciones, he cogido inspiración de, eh, Granuja, que es rapero colombiano, Crudo Means Rock, que seguramente, pues es como el más famoso ahorita, colombiano, señor Pablo, también me fascina, eh, y sí, y en sonoridad, como en cuanto a instrumental, siempre que puedo meter la mano en la producción, intento meter mucho, eh, vainas como de sintetizadores, de teclados así, espaciosos. Oye, una vaina que se me olvidó preguntarte, la de la producción, ¿cómo haces, digamos, eh, Pedro, ahorita se inventó este estudio, pero digamos, yo no me lo imaginaba, yo me lo imaginaba muy distinto, y me gustó mucho como lo hizo él, pero digamos, cuando tú quieres que una canción te quede de cierta manera, ¿cómo haces para comunicarle eso al productor? Porque eso es un trabajo muy artístico, muy personal, ¿cómo haces para que el man se meta un poquito en tu cabeza, y se imagine realmente lo que quieres? ¿Cómo el arquitecto construye la casa ideal para alguien? ¿Cómo, cómo haces? ¿Es difícil esa comunicación? No, cero. No, porque yo siempre intento, no siempre intento, siempre estoy al lado del productor en cada paso de, de la predicción. No, 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 lo único que delego es la mezcla, ¿cierto? Que pues, ok, porque no sabe. Porque no, o sea, cuando digo delego, es que no me siento al lado del ingeniero de mezcla que el man, a decirle, suele más, pero la mezcla es un proceso de muchas, muchas correcciones, él me manda la primera mezcla y yo le digo no, ese, el bombo quedó muy bajito, o una voz está muy dura o X, cambie eso, listo, tal. Pero, en el término de, en lo de producción, siempre estoy al lado del productor, sentado, diciéndole, hey, qué tal si metemos esto, metamos esto acá, tal, 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 la gente que sabe de cosas, puede predecir un poquito lo que va a pasar en la industria, para mí esa es la muestra de saber, Wimbo Fett es lo que es, porque sabe qué empresas son las que van a dar, el buen técnico de fútbol es el que mira a un jugador antes de que sea una estrella y sabe que es bueno, ¿qué artistas ves ahorita o qué cosas estás viendo ahorita que en el futuro la gente la va a reconocer así? O sea, ¿qué trends, qué artistas, quién está haciendo las cosas bien que tú digas, tarde o temprano este tipo la va a reventar? Oye, aparte de Fede, Marí, man, ¿verdad? Sí, 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 yo, o sea, tengo, tengo panas que siento que las están toteando y que lo están haciendo muy bien, pero en términos generales, creo que está poniéndose muy de moda como lo retro, como la sonoridad antigua y la estética también retro, como esa época de oro del rock, como con mezclas así, sí, como todo lo retro diría que está pegando mucho. Cuando dice retro, ¿qué te refieres un poquito para yo pueda imaginármelo? Touch, como imagínate como setentero, así, o como restaurantes viejos, ese tipo de vida. Sí, podría ser, pero sí, sí, pensándolo más como en la música. ¿Sabías que este año ha sido el año que más se han comprado cassettes en los últimos 20 años? Ok, o sea, a la gente le está gustando volver a escuchar. Voy viendo como esa vaina y precisamente yo siento que es porque lo digital está haciendo que toda la gente esté a toda mierda. Entonces la gente hoy en día más que nunca están añorando el pasado. Cuando tú ibas al lento, ¿tú crees? Sí, cuando la gente tenía tiempo de sentarse y relajarse y estar en silencio. Sí, o sea, también, también es una apuesta a lo que va, a lo que crees que va a pasar en la industria de ruleta. Y creo que también las letras, en términos de letras, a la gente, yo sé que no parece, porque, pues las letras hoy en día son como más, más, más vagas y más vacías y más superficiales, pero siento que la gente poco a poco está agarrando esa onda de, de que ser humano está de moda, ¿cierto? Sí, ok, o sea, ¿crees que hay un clavado como a la espiritualidad un poquito? Yo creo que, yo diría que sí. Yo creo que todo lo que estamos viendo es salud mental y eso, es una respuesta a eso también, como oiga, venga, no tiene que, no tiene que pararse como alguien perfecto, o como eso. Y, ok, muy interesante, Fede. Sí, 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 bueno, Fede, aquí ya para cerrar, entonces, pues ya aquí, digamos, ya lanzaste tu predicción, que normalmente es el cierre que nosotros le hacemos a todo el mundo, entonces ya ahí te, ahí te nos adelantamos, pero, digamos, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué, qué se viene? Aparte de ruleta, ¿cuándo se viene? ¿Y qué mensaje quisieras dejar así como para cerrar? Fue un placer tenerte, aprendí un montón, y conociéndote más, porque creo que nunca hemos hablado 45 minutos seguidos. Ni uno. No, tampoco, tampoco. Bueno, me pregunto dos. Un placer. Tampoco. ¿Qué mensaje quieres dejar así como? 12 de mayo, sale ruleta, pero en junio sale el EP completo. Entonces, pilos ahí, síganme, fedemarin.r en Instagram, y en TikTok también, entonces, nada, eso es. Muchachos, muchas gracias a todos por escuchar, Fede, muchas gracias por venir, mi hermano. Bueno, mi hermano, todo bien, muchas gracias. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.